que lindo se vende aquí arriba quieren sumarse aquí para ah no, no va a haber a quien ver entonces bendiga esta columna de siervos de ministros estamos agradecidos con Dios porque nos concedió estar acá en este lugar por primera vez de muchos de ustedes ya somos conocidos somos el ministerio evangelístico vivo de Dios agradecemos también a nuestro hermano Everardo y el pueblo que él está pastoreando que tomaron a bien hacernos partícipes de esta bendición así es de que vamos a hacer privilegio santo y vamos a entonar unos cánticos vamos a entonar unos unos cánticos acompañados de teclado y acordeón como dueto norteño amigo de Dios luego yo me aparto y queda el dueto norteño Elías y Baires yo sé que ustedes ya los conocen ¿verdad? ¿vos los han oído? ¿ya han oído a Elías y Baires? vaya entonces aquí estamos en persona y en todo color aleluya 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 tiene un frente de palmas al Espíritu de Dios hermanos Él está a verdad con nosotros somos templos morados de Él así que bendiciones a todos mis hermanos que ya estamos en este lugar por la misericordia de Dios los amigos que están con nosotros les decimos bienvenidos a este lugar que hoy es casa de Dios puerta al cielo aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios agradecidos con Dios le vamos a pedir a Él que reciba la alabanza que traemos para Él amén 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 Estamos presentes en este lugar, para dirigirnos a ti mi Señor. Pues eres tan bueno, misericordioso, pues tú has borrado nuestra rebelión. Pues eres tan bueno, misericordioso, pues tú has borrado nuestra rebelión. Recibe nuestra alabanza, recibe la mi Señor. Estamos agradecidos, porque no das de tu amor. Recibe nuestra alabanza, recibe la mi Señor. Estamos agradecidos, porque no das de tu amor. Y a su nombre hermanos, sí Señor, estamos agradecidos. Estamos felices y agradecidos, por ser instrumentos de ti mi Señor. Damos de tu gracia y también protección. Si tú nos concedes, seguir adelante, danos de tu gracia y también protección. Recibe nuestra alabanza, recibe la mi Señor. Estamos agradecidos, porque no das de tu amor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra alabanza, recibe la mi Señor. Estamos agradecidos, porque no das de tu amor. ¡Gloria a Dios! Este es algo buenísimo, un milagro que el Señor ha hecho. Tenerlos reunidos en este lugar para darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración a nuestro Dios. ¡Cantamos! ¡Llegaronse los tiempos para que cantemos todo! ¡Llegaronse los tiempos para que cantemos todo! ¡Llegaronse los tiempos cumplieronse los días de aquellas profecías que el Señor habló! Cuando ibas en el templo al monte los oligos y con palabras vivas señales nos dejó. Cuando ibas en el templo al monte los oligos y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos cuán breves van pasando señales demostrando que Cristo viene ya. ¡Llegarse los tiempos para que cantemos todo! 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 ¡Oh, Altísimo Señor Jesús! ¡Oh, Altísimo Señor Jesús! ¡Oh, Altísimo Jesús! ¡Oh, Altísimo Jesús! ¡Oh, Altísimo Señor Jesús! por mi gran intercesor, Jesús. Como el ciego Bartimeo ahí, exclamando en alta voz, él decía, hijo de David, ven y den misericordia de mí. Él decía, hijo de David, ven y den misericordia de mí. Cuántos ciegos han venido aquí para ver al hijo de David. Mi Jesús con su gran poder a los ciegos en los hace ver mi Jesús con su gran poder a los ciegos en los hace ver. Tú eras ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver el camino que conduce al cielo y hoy la alabo por su gran poder. El camino que conduce al cielo y hoy la alabo por su gran poder. a su nombre estamos en victoria. Amén. Qué bueno es Dios. La alabanza es para Dios. El mensaje que tiene estos cánticos es para todo aquel que tiene oídos para oír. Amén. Los identificamos como ministerio evangelístico, amigos de Dios. Ahora. Amén. 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 El ministerio, amigos de Dios. Les saludan cariñosamente No gozamos de estar con ustedes Alabando al Señor solamente Gracias damos al Dios de los cielos Por guardarnos hasta este momento Donde quiera que esté en nuestro canto Es señal del agradecimiento Esperamos el día glorioso Cuando Cristo aparezca en las nubes Y los fieles cristianos gozosos Volaremos entre los querubes Gracias damos al Dios de los cielos Por guardarnos hasta este momento Donde quiera que esté en nuestro canto Es señal del agradecimiento Amén hermanos Estamos agradecidos con Dios Por eso estamos cantando hoy al Señor Porque estamos agradecidos con Él Aleluya Gloria a Dios Vamos a entonar Tu vida sin Cristo Estos son himnos que Dios nos ha regalado Son netamente evangelísticos Amén Tu vida sin Cristo Amigo querido Si en algún momento Si en algún momento Tú has escuchado el mensaje de Dios No esperes que pase demasiado tiempo Para entregarle tu vida al Señor Tu vida sin Cristo Corre mucho riesgo Y vives expuesto Y vives expuesto al feroz destructor Que conduce a un lugar de tormento Pero Cristo ofrece cartes al vacío Y vives expuesto al feroz destructor Amigo Amigo Ven de Cristo Él le ama Son dos los caminos Y vives expuesto al feroz destructor 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 Que conduce a un lugar de tormento Pero Cristo ofrece Pero Cristo ofrece Amén Así, amigo Cuando pienso en la vida de Cristo Y vives expuesto al feroz destructor Hoy comprendo lo que hizo Él por mí Fue la ofrenda Fue la ofrenda de la cuenta cruz Por salvar al hombre perdido Y llevarlo a morar con Jesús Fue la ofrenda que Dios dio al hombre Fue la ofrenda de la cuenta cruz Fue la ofrenda de la cuenta cruz Por salvar al hombre perdido Y llevarlo a morar con Jesús Hoy se encuentra a la diestra del Padre Fue la ofrenda de la cuenta cruz Intercediendo por el pecador Ahora quiere que tú le aceptes Fue la ofrenda de la cuenta cruz Como el único y buen salvador Fue la ofrenda de la cuenta cruz Fue la ofrenda de la cuenta cruz Fue la ofrenda de la cuenta cruz Por salvar al hombre perdido Fue la ofrenda de la cuenta cruz Y llevarlo a morar con Jesús Amor Saludos Amor ¡Gloria a Dios! Voy a contarles hermanos, voy a contarles amigos de una terrible tragedia, que sufrieron dos ciudades que fueron ya destruidas con grandes llamas de fuego. Era Sodoma y Gomorra, ciudades desobedientes que en un tiempo florecieron, pero sus maldades llegaron hasta donde el Padre Eterno. Qué terribles es, que sufrieron las ciudades donde él lo guía en su familia. Salieron al valle del monte para no ser destruidos con la ira del Padre Eterno. Era Sodoma y Gomorra, ciudades desobedientes que en un tiempo florecieron, pero sus maldades llegaron hasta donde el Padre Eterno. Bien, me voy a apartar de este lugar yo. Y aquí del dueto norteño, Elías Ibáires, para continuar esta bendición. Si usted quiere seguirnos ayudando, yo sé que nos ayudó bastante. Primeramente, comprando CD cuando los ha visto por ahí. Segundo, escuchándolos ahora, teniéndolos paciencia. Ahí los andamos a precio de un dólar. El precio es de piratas, pero no somos piratas. Somos los amigos de Dios y allí. Con acordeones los tengo yo y ellos creo que también con cuerdas. Cuando quieran cuerdas, como lo van a oír ahorita, se dirigen a él. Y si quieren así con esta melcocha, se dirigen a mí y ahí los tengo. ¡Bendiciones para todos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y todo lo que respire dice la Escritura? ¡Aleluya! Porque dice la Escritura que nuevas son cada día su misericordia, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad?, estamos agradecidos con Dios porque un día, ¿verdad?, menos esperado, Él tuvo misericordia en nosotros. Y ahora somos las personas más felices sobre este planeta Tierra. La persona que no tiene a Cristo, lamentablemente, no es feliz. Pero los hijos de Dios sí somos felices. Amén. Dios les bendiga a todos esta noche. Amén. Continuamos con el Tiempo de la Alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Hay un poder en Cristo! Los bendiga a los amigos que nos escuchan a través de este sonido. Queremos decirles que Cristo viene pronto. Y es por eso que se está predicando el Evangelio. Ahora, mientras Cristo nos lleva a gozar con Él como iglesia, es la tarea que nos ha dejado de que anunciamos el Evangelio. Qué bien. Ahí vamos. ¿Ay, qué bien? Baby. Esta cosa trae cuerdas nuevas Pero esto estaba bajando O si Amén Bien, hoy sí Ya no perdemos más el tiempo Cantamos Esta hermosa alabanza Como les dije Somos felices Y lo vamos a seguir cantando también Música Viene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños de sin sabores, falsas alegrías Cuando mi vida lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no puedo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Y sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Música De cuantas cosas se priva El hombre que no ha entendido Que nunca oído lo que concierne a la salvación Más cuando todos al Evangelio que hemos pedido Entonces Cristo nos proporciona la salvación Música Música Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Después grande salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta dispensación Somos felices con el Señor Si el verdad es nuestro Dios Lo tenemos todo Pero si aquel verdad Que no tiene a Cristo A que tenga dinero Es infeliz No es feliz más bien Ok, cantamos la siguiente alabanza Amén Oigan Si nuestro Señor nos lleva de su mano poderosa Vamos seguros Amén Oigan este mensaje No me dejes de tu mano Señor Guárdame en tu santo templo Quiero estar contigo en la mansión Coronado de alabanza Gloria a tu nombre Señor Todos que se fueron En el trono de mi Padre Los que durmieron Los que durmieron En Cristo saldrán Coronado de alabanza Gloria a tu nombre Señor No despreciar este mundo traidor Me han causado desaliento Y dolor Las palabras de mi buen Salvador Me han servido de alabanza Me han servido de alabanza Para seguir con valor Me han servido de alabanza Para seguir con valor Todos los que se fueron En el trono de mi Padre En el trono de mi Padre Los que durmieron En Cristo saldrán En el trono de mi Padre Los que durmieron Gloria a tu nombre Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Qué bonito fuera que si un aplauso se escuchara mejor. Estamos siendo asombrados por sus amigos. Estamos transmitiendo la felicidad. Está siendo transmitido en vivo este evento. O sea que si usted sale amargado en el otro continente es problema suyo. Porque lo está transmitiendo en vivo. Si allá por el otro continente lo están criticando es problema suyo, responsabilidad suya. Ahora sí, estamos, Dios bendiga le mando Roberto Orellana y a su esposa. Nunca pensé que con Torrefuerte era esta agenda que teníamos esta tarde. Muchos años. ¡Aleluya, gloria a Dios! Qué lindo, ¿verdad? Es saber que hoy mismo estamos esperando escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo que es la final trompeta. ¿Cuánto esperamos de escuchar su voz hoy mismo, hermanos? Si hoy suena la trompeta, ¿cuánto nos vamos? ¡Ale! ¡Qué gozo, ese es el gozo! Ese es verdad el motivo de nuestra adoración. Amén. Oiga este mensaje El producto de la oración hacia Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios! en la voz de Dios, que merecía clavar y te responderé, estando en la angustia la voz de Dios, que merecía clavar y te responderé, en el mismo instante yo clavar al Señor. Y recibe el favor que Él me prometió, y recibe el favor que Él me prometió. Y recibe el favor que Él me prometió, y recibe el favor que Él me prometió. Y recibe el favor que Él me prometió, y recibe el favor que Él me prometió. Pues en su promesa yo esperaré No dejaré mi fin y desampararé, pues en su promesa yo esperaré. Música No seas inteligente, póstrate ahora Para vencer las pruebas que te han de llegar Música Música Para vencer las pruebas que te han de llegar Música Porque si no las pasas a desmayar Música Música Entonces después te vas a lamentar Música 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 Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Para la humanidad Vértelo en abundancia Lugar de santa y plena luz En claridad La gloria del calvario Fue la crucifixión Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Amén Nuestro Padre Celestial A su único Hijo Jesucristo Y al Espíritu de Dios Está con nosotros Amén Nos faltan 10 minutos Para quitarlo de acá Andamos dos alabanzas más Tenemos verdad Ya pagado Un boleto Para que estemos del sol más allá Amén 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 No vivo en la tierra sin riqueza alguna Mi único tesoro es tener a mi Dios De mi palacio no tengo, dinero ni bienes Solo la esperanza y olor al mejor Del sol más allá Esto es por fe Yo tengo un hogar Del sol más allá El tiempo que vivan sin fines alguno No puede igualarse en el sol más allá Lo que hay es un día Allá son mil años No se cuenta el tiempo del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Si no tengo nada Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá Yo tengo un hogar El pobre y el rico Que en Cristo han creído Tiene una patria del sol más allá En Dios no hay raza Ni tribu ni lenguas Todos estaremos del sol Del sol más allá Del sol más allá Del sol más allá Del sol más allá Yo tengo un hogar Del sol más allá Del sol más allá Del sol más allá Iré a morar Si no tengo un hogar Si no tengo un hogar Y si nada valgo Yo sé que estaré Del sol más allá Dios no tengo un hogar Amén 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 Maravilloso, ¿verdad? Amén Es saber de qué Ya no valemos un centavo Hoy valemos la sangre de Cristo Y somos cariños Así que El mandamiento es que nos amemos ¿Verdad? Vamos a cantar La última Ese es el amor de Dios Zulí mi amor 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 Le amo Porque Él me amó Primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por Mí Dando su Vida En una cruz Murió Subí mi amor Subí mi amor El que Cristo Nos mostró Música 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 Pidiendo al Padre Perdón Por ti y por mí Música Bota de sangre De su rostro Le brotar Subí mi amor Subí mi amor Subí mi amor Música Música Por eso Me amo Música 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 Yo quiero sentir Música Música Dando su vida Música 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 Subí mi amor Música Música El que Cristo Nos mostró Música Música De Dios De Dios Y el día de Bairas Ahí la tenemos Bien cómoda Para que usted Se la lleve Toda Nuestro hermano Que está dirigiendo Queda con nosotros Dios los bendiga A todos Amén Haciendo privilegio Alabar a Dios Aleluya Aleluya Gloria a ser el Señor De un fuerte aplauso Mis hermanos A todos A todos A todos A todos A todos Más grande Que talento Más grande Lo que Dios A estos hombres Que amor Que tiene De venir a deleitarnos Con esas poderosas Alabanzas Y todos Los que Han venido Yo he tenido Privilegio De poder Acercarme A algunos De los presentes Los que están aquí A este lado Pastores Representantes Y todos Son grandes hombres De Dios Para que alguien Venga desde Estados Unidos Hermano No venga con un interés Sobre económico Sino que con interés De que usted oiga La pura palabra Del Señor Yo No soy digno Quizás Por momentos Digo yo De quizás De estar a la par De uno de ellos Hermano Pero por su misericordia Es muy bueno Poderle saludar En el nombre Del Señor Así hermano Vamos a Pasar también A dar el tiempo El hermano José Luis De Guatemala Él pasa Para poder Promover Un alfredo Y él Habrá que hacer Lo demás Gloria a Dios Aleluya ¡Adiós!